Hola, bienvenidos a mi casa Comenzamos y esta es la entrada Así que lo primero que vamos a encontrar va a ser el baño de visitas Que es uno de mis preferidos de hecho Te voy a mostrar adelante para que ustedes mismos lo vean Por aquí tenemos el lavamanos, como con detallitos Por aquí le puse un wallpaper, que este lo consiguen en Amazon Acuérdense, todo se lo puedo dejar en la cajita de descripciones Esto es un tapete que está un poquito sucio Y un cuadro La cocina, en verdad no es mi parte preferida Pero es una de mis partes preferidas solo por este mesón Oigan, esto es un papel que yo le puse Acérquense para que vean Este es un papel que yo le puse, que lo consiguen también en Amazon Y parece literalmente que fuera mármol Pero no, es un papel para la cocina Entonces es anti agua, anti calor, anti todo Por aquí puse como estos detallitos para calentar el agua Para hacer crispetas Aquí están como todos los tecitos que nos tomamos en la casa Y esta parte de la cocina Aquí hay mucho desorden Pero básicamente aquí creo que están los vasos Ahí está la camerita de Maxi Como unos detallitos Por aquí hay platos, más platos Esto se lo cambié yo al apartamento Esto lo compré también en Amazon Aquí está lo de las frutas y verduras Que creo que estamos un poquito faltos de frutas y verduras Y quise ponerle como este destallito Que de hecho lo compré en el centro de Bogotá Cuando fui en algún momento Le costó como 10 mil pesos Entonces me parece como super cool Como super vintage Y lo coloqué acá Y me encanta que el mesón esté literalmente limpio Ahí está la lavadora Está como donde se lava la ropa a mano Aquí está la nevera Y yo creo que procedamos A las partes interesantes de la casa Esta parte me encanta O sea, cuando ustedes entran Van a ver como este spot Me encanta, o sea, soy fan Este cuadro lo pinté yo Fue una de mis primeras pinturas Porque ustedes saben que estoy en clase de pinturas Entonces, ajá Aquí abajo está el comedor de Maxi Que también me parece como super cool Y siento que va con la decoración de la casa Este es Maxi Para lo que no esperamos Este es Maxi Mi otro hijo Marcelo Y Maximiliano Sí Y aquí estoy Maxi Déjame grabar Soy amante a las plantas O sea, literalmente Michael dice que mi casa es una jungla Pero me encanta Así que cada detalle Me gusta esta plantica Que le puedo dejar por aquí el nombre De cómo se llama Y entramos a esta parte super cool Que es donde vienen siempre nuestras visitas Y aquí recibimos nuestras visitas Nuestras familias, etc. Y es la sala Si se dan cuenta En la pared Hice como un arte Como un detallito Como de dos círculos En colores Como colores neutros Porque quiero darle como todo el foco Poquito a poquito En colores Como a los cuadros A los detalles Que son cosas que puedo ir cambiando Porque me aburro muy rápido Esta mesita de mármol Que es mi preferida Y le puse este detallito Del elefante El elefante siempre coloco Con la colita Hacia la entrada Que mi mamá dice Que eso es de buena suerte Y estos libros Que los encontré en Amazon Uno dice Fashion Y otro dice Art Entonces los coloco así Para que se vean Como el contraste de colores Aquí tengo una velita Que es de mi mamá De las que hace Que siempre les muestro por Instagram Y estos son portavasos Porque en el mármol Si colocamos el vaso En el mármol Se va a manchar Entonces Como para cuando viene La visita, etc Y esta manito Así súper cool De maderita Y aquí sí Ya es mi mueble Aquí tengo unos cojines Como de Mixon Natch Literal Que voy a irlos Cambiando con colores Y esta mantica Que me pareció súper linda Como para darle Ese estilito así Súper agradable A la casa Ok, Maxi Continuemos Este mueble Le da como ese toque Así como En verdad A mí me gusta Que mi casa Se vea como Muy caribeña Así que Esto Le da como Ese color Ese toque Por aquí está Esta planta Que es mi preferida Es mi bebé consentida Que en las demás plantas No me escucho Ni Maximiliano Porque también se pone Súper Cuando le estoy hablando Pero esta es Una ficus pandurata Y está gigante Lo sé Miren Estoy hablando de ella Y enseguida se pone Celoso Por este lado Tenemos el comedor Este comedor Que ya ustedes Lo vieron en el House tour pasado De Bogotá Y esto también Lo vieron Que es Como este Detallito caribeño Que les digo Como de una Lamparita Hecha a mano Ok Estos individuales Que son como El detallito Para hacer como El mix and match Con los platos Este centro de mesa Es súper Hiper mega minimalista Y estas sillas Que quise hacer Como en detalle Así como en palma Natural Me parece súper cool Y combinarlas Con las de madera Que ya vienen Desde los house tours Pasados Si los han visto Si vienen por acá Acá tengo dos cuadros Que esto los pinté Digital Y los quise poner acá Y pues no puede faltar Como el detalle De esta otra plantica Como para darle Ese Lo hogareño A la casa Le puedo mostrar Nuestra parte favorita De la casa Y es Nuestro balcón Bienvenidos A nuestro balcón Quise poner como Padra cuando venga La visita Para desayunar Aquí tiene como Una alfombrita Como de colores Aquí le puse Como estas sillitas Que también son Como hechas a mano Y más plantas Como para que sea Súper acogedoras Y lo más cool Es la vista Y obviamente Quería esperar Este momento Miren la brisa Por favor Que hace Obviamente Esta brisa Muchos deben conocerla Y estoy En Barranquilla Ahora mismo La verdad Que fue una decisión Que tomamos A último momento Ustedes saben Si vienen de Instagram Siguiéndome Hace mucho tiempo Como desde noviembre Nosotros queríamos mudarnos Del apartamento pasado Del house tour pasado Porque quería Un lugar con mucho más luz Mucho más grande Pero seguía siendo En Bogotá Yo quedé embarazada Cosa que Pues no habíamos planeado Que no estaba En nuestros planes Para el 2022 Y cuando eso pasó Fue como que Ok Igual vamos a mudarnos A un apartamento En Bogotá Habíamos pisado Todo el arriendo Todo estaba ya Súper hiper mega hablado Cuando vinimos A Barranquilla Parece para Esta brisa Es hermosa Cuando vinimos A Barranquilla Y le vinimos A nuestra familia De verdad Que yo me sentí Oigan Muy diferente O sea no sé Sentí como Como esa vibra De estoy en casa Me siento tranquila En Bogotá Estábamos solos O sea literalmente Éramos Michael Y yo ustedes saben que Michael se fue a Bogotá Conmigo Por mi trabajo Pero pues él básicamente Podía hacer lo mismo Allá que acá Etcétera Entonces Sí o sea como que En Bogotá Estábamos trabajando Súper chévere Súper bacano De verdad que le agradezco Mucho a esa ciudad Del año que vivimos No quiero decir Que me devolví De toda Barranquilla Porque obviamente Me toca seguir Yendo muchísimo O sea ahora mismo Estamos como en vacaciones Ustedes saben que enero Es como el proceso De comenzar todo el año De reorganizar todo el año Pero voy a tener a Marcelo Aquí en Barranquilla Obviamente su papá Desde que supo Que estaba embarazada Fue como Mi hijo Va a ser costeño Va a ser barranquillero Así que sí O sea como que por eso Devolvimos todo para acá Para tenerlo acá Y quién quita Que después Pues volvamos a Bogotá O volvamos a cualquier Otra parte del mundo Pero ya con Marcelo Así que Sí Ese es el update De lo que está pasando En mi vida De lo que está sucediendo Que muchos querían Como saber Y ustedes saben Que yo siempre Les voy a ser Súper transparentes En todo este proceso Y quiero llevarlos conmigo Así que Continuemos con el house tour Porque estoy como Hablando mucho Y En la parte de la cocina En el mesón En el pantry Tenemos estas dosillitas Para de pronto Como que si queremos Desayunar Al almohar súper Y vamos a ir súper Y súper mega rápido Pues Aquí nos sentamos Me colillo A comer Así que bueno Continuemos Por El pasillo Y vamos hacia Y vamos Hacia los cuartos Les quiero mostrar Antes Este piso Del apartamento Yo lo cambié Todo Puse este piso De madera Les voy a mostrar Como era antes Por aquí Bueno Antes Échense para atrás Yo sé que quieren Conocer los cuartos Pero Les voy a mostrar Aquí está Como la zona De linos Se llama Muy Finamente Pero En verdad Es un tobero Aquí O sea que guardamos De todo Así que Perdonen el desorden Aquí como que guardamos Las toallas Como Las cosas de Aseo Tragos Etcétera Y Etcéteras Por etcétera Así que Perdonen el desorden Continuamos Y Por aquí Está Ok El piso Era así Tal cual O sea era blanco Y yo no quería ese piso O sea una de las cosas Que amé de Bogotá Fue el piso de madera Así que dije Yo continúo con mi piso de madera Este es el baño de Michael En verdad Esto es un milagro Que esté súper organizado Pero sí Este es el baño de Michael Le coloqué Aquí Un Un cuadrito Y pues Básicamente no hay nada que ver En el baño de Michael Por aquí en el primer cuarto Encontramos La oficina de Michael Todavía Está en detalles Pero Más o menos Quería como mostrarles Un poquito Porque estoy decorándosela Aquí Le puso como Estuco veneciano Se llama eso Que parece súper cool Que parece como la idea Del cemento pulido Y aquí le voy a poner Unos cuadros Aquí falta un sofá Este es como Su espacio de trabajo Y por aquí está Otra bandurata Televisor Le pinté ahí Como la pared Aquí está como Su closet Y bueno No hay nada más Nada que ver aquí Continuamos por acá Y encontramos Mi estudio Que coloqué como Un wallpaper Que me pareció Súper cool De Amazon Aquí está como Mi escritorio Con mis cosas Una sillita Por aquí está La zona de pintura Mis luces Con las que grabo Un cuadrito Que hice Por aquí tengo Unas muestras De MJA Y me falta como Quiero llenar Toda esta pared De cuadros Que voy a ir pintando Y este rack Que es el que coloco Como todas las cosas Que voy grabando Y por este lado Está un espejo Para podernos ver Los looks Todos los días Este es el cuarto De Marcelo Este va a tener Como su momento Su video especial Porque ahora mismo De verdad Es como una bodega Así que voy a dejarlo Para ese video De cuando haga El makeover Del cuarto de él Entrar a Nuestro cuarto Así que Bienvenidos Por lo que están Planticas Que son lengua tesoeira Que son como Las únicas Que puedes tener Dentro del cuarto Y son buenas O sea No son malas Para eso Le quise poner Como un tapete Que es en yute natural Y este detallito Que me pareció Super cool También como Todo el vibe Que les digo Caribeño Por este lado Va a encontrar Mi Mi tocador Aquí Tengo como Maquillajes Accesorios Por aquí Están Mis perfumes Que en verdad No los estoy usando Porque pues No los tolero Ahora mismo Con el tema Del embarazo Por aquí Está esta camita De Maxi Que se las había mostrado Por historias Y les encantó Esta es la camita De Maxi Por aquí tenemos Desorden O sea Esto está súper desordenado Yo les muestro Dios mío santo No puedo creerlo Los quiero mucho yo Y esta es como Nuestra mini librería De los libritos Que nos vamos leyendo Mayer y yo Si nos vamos por aquí Está como El mueble Del televisor Aquí hay Como Una Neverita Que es donde ponemos Como Las mascarillas Que nos hacemos En verdad No pasa muy seguido Un librito Como de decoración Con este jarroncito Así como Todo abstracto Más Y más Velas Que amo O sea De verdad amo Aquí está Lucas Maxi Nosotros Por aquí está Marcelo Y siempre tengo La biblia abierta En nuestro salmo favorito Que es el salmo 23 Por aquí Hay colección De revistas Yo colecciono revistas De Vogue De mucho tiempo O sea Creo que tengo revistas Desde el 2016 Oh my god Si tengo revistas Desde el 2016 Y aquí metemos Todos los cargadores De la casa Esta es Nuestra pared Aquí hay unos cuadros Esto se los compré Una amiga Una marca que tiene Que se llama Buonasera Es Taco Vigita Que la conseguimos También en Amazon También los cojines Por allá tenemos Como Donde tenemos Nuestro mapa De los sueños De todas las cositas Que queremos lograr Una lamparita Me faltan las mesas De noche Todavía no las tengo Pero bueno Mientras tanto Estas son las mesas De noche provisionales Pinté La pared Si ven Como hasta la mitad Que me pareció Así como Súper cool Y sí Por allá está Lo que les mostré Ahorita Y Si nos vamos Por este lado Que en verdad Está súper desordenado Y se los voy Medio a mostrar Porque el próximo Video va a ser Como De mi closet Este es Mi closet Que ahora mismo Está súper desordenado Y este Es mi baño Si tenemos Baños separados Con el tema Del embarazo También que les conté O sea Tengo que tener Baños separados Si no han visto Mi video de embarazo Para que entiendan Muchas cosas Vayan por favor Al video anterior Aquí tengo Mi baño Como con todas las cosas Aquí tengo todas las cosas Del embarazo Todas mis cosas De La cara Por aquí estoy yo Nuevamente Oigan Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Sé que hay mucho Por procesar Van a vivir esta nueva etapa Conmigo Y sé que he tenido Muchísimos cambios En tan poco tiempo Pero sé que Bogotá Seguirá siendo Mi segunda casa Además que me toca ir Muchísimo O sea Así que Definitivamente Me van a ver Muy constante Entre Barranquilla Y Bogotá Pero la razón fundamental En verdad Es por la que queremos Que Marcelo Esté cerca de la familia Que nazca cerca de la familia Así que Será Barranquillero No olviden suscribirse Por favor Por aquí Abajito Para que les lleguen Todas las notificaciones Porque estoy súper activa En YouTube Nos seguimos viendo Por todas mis redes sociales Nos vemos por Instagram Se los voy a dejar por aquí Por TikTok Por Pinterest Donde voy a estar contándoles más Sobre mi día a día Y quiero que me sigan Acompañando En todo este nuevo proceso De mi vida Todo este cambio De toda esta nueva etapa Así que Nada No voy a hablar tanto Por favor Porque siento que este video Fue muy largo Nos vemos El próximo video La próxima semana Y nada Los abrazo mucho Y gracias por estar aquí No olvides compartir este video ¿Ok? Chao